¡Gracias! 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 ¡Hola, amigo! ¿Cuánto tiempo, no? ¿Ya estaba aquí, novela, amiguito? O sea, tú estás igual, yo estoy con menos pelo. ¿Qué ha pasado? Los años, experiencia, ¿no? ¿Cuántos años? ¿12? 13 años ya. ¡Guau! ¡Guau! Claro, 2008. ¿Cómo te trató Risto? ¿Te trataba bien o te daba caña? Así, así, te lo digo yo. Ni bien ni mal. Es cierto, es verdad. Yo te digo una cosa. Yo he intentado siempre ser justo. Y en tu caso, es que era imposible meterte caña. O sea, mira que lo intentaba, pero no había manera. O sea, tú tienes, aparte de la voz, tienes una presencia escénica que lo llenas todo donde vas. ¡Guau! Chapo, Risto. Este Risto es nuevo, ¿eh? Pocas veces pasa en una persona y es tener un ángel brutal en el escenario. Y tu presencia se ve que lo haces con pasión y eso es algo que contagia la alegría a todos. Y a todos, de verdad, nos has... Lo digo porque es la primera vez que yo te conozco, pero creo que al público que ya te conoce los has vuelto a conquistar. Y eso pocas veces se hace. Así que me encanta y qué placer escucharte y conocerte. Gracias, Dana. Un placer de conocerte. Bueno, ¿quién tiene el micro? Yo estoy flipando porque me acordaba de ti. O sea, ya han pasado muchos años. Y bueno, ¿qué te he votado? Que sí, pero... Porque no había un botón de super sí. Eres un crack. Eres un crack. Ha llegado el momento de saber, Chipper, ¿cuánto vale tu voz? ¡Vamos! ¡Qué alegría verte! ¡Qué pena que no te pueda abrazar! Pero ahí, ahí. Hoy es el día del brillo, ¿eh? ¡Brilli, brilli! ¡Brilli, brilli! Voy a hacer la pregunta. ¿Alguien da más? Pues casi a la vez. No sé quién ha dado primero. ¡Risto! ¡Risto! ¡Risto ha dado primero! ¡Venga, ya! No, no, no. La he dado ella y luego yo. En este caso se ha registrado antes. Primero tú. Da igual, en cualquier caso. Sigue subiendo la cosa. Vamos ya por 13.000. Vamos subiendo de 5 en 5. ¿Alguien da más? Dana, Isabel. ¿Alguien da más? 13.000 a la 1, Dana. 13.000 a la 1, Isabel. 13.000 a las 2. ¡Sube, sube un poquito! ¡Por favor! ¡13.000 a las 3! Está claro. Yo he dicho que tú aquí a Risto. Solo tiene que quedar. Te quedas con Risto 13 años después. 13 años. El destino os vuelve a unir por 13.000 euros, además. 13 años después, 13.000 euros vale tu voz. Y te vas con Risto, es tu mentor a partir de ahora. Si esta noche ganas el programa, te vas con esos 13.000 euros a casa. Muchísimas gracias. Gracias al público. Gracias, sí, pero me alegro mucho de verte. Y finalmente. Gracias. Gracias. Gracias.